No está claro para el siguiente electrizante show de noticia para ya razón, ahorita día ya es cuater de junio, de en el punto no está sobresalí, tema no está destacar que nos ofrecemos hoy en noche está bueno para nos acordar, y es lógico, aquí nos mira parte de lo que está en el día de hoy, conclusión de caso Babel, en el corte de apelación, el abogado, en el caso aquí, el experto, se llama a la señora Gert Jan Knops a defender la pareja Scott Van Der Deys, nos lo escuchan, otra vez su declaración también está en el tratamiento de caso de Pastor Valentín la señora Norman Serfos, el abogado de Ministerio Público, la aduna alguna declaración sumamente importante nos lo escuché un día aquí el Departamento de Labor y Asuntos de la Social, no ha honra el petición para el retiro de de la compañía Inceler y el señor Akita Miner Sleus, director interino de la compañía nos lo escuché un día aquí ayer durante la reunión con la trabajadora de Hotel Plaza llega a la decisión para pedir corte para declarar el hotel bancarrota Miner Valport, presidente de Horacaf, nos lo escuché un día aquí el día mundial de Dona Dona de Sanger y el profesor Dr. Ashley Deutz, director del Banco de Sanger, explica la importancia de Dona Dona de Sanger a nivel internacional, nos podemos informar que está en un tiramiento con el lugar de hoy entonces, el autor de el tiroteo, no ha matado entonces, el autor atira un congresista republicano entonces, también, a perder su vida personas que están atrapando en el edificio, de manera que nos muestra, entre otros ayer noche, aquí está un momento con el lugar edificio, un complejo de apartamento de aproximadamente 27 pisos, con la pega en la candela, tiene varios gente que pierden la vida, entonces, tiene tanta gente con el resultado de la vida, aquí está en Londres, en Inglaterra, con gente, está bula, también, por el complejo de apartamento, construcción de la famosa muralla fronteriza, probablemente lo comienza en la luna en el marzo de abril de otro año, está en el año 2018, es aquí el tema que está destacando a la noche, en el momento que no está en el transcurso del programa, no está nada, y presentar el complejo de apartamento en la candela, en Londres, en Inglaterra, ya está durante el ordenamiento de la noche, ahora que ya está mardugá de día 5, esta ya web día 5 de junio, la que nos ofrecemos, es parte de publicidad, un mensaje en alta ropa importante, ahora que nos vuelve, el show que va a acostumar con un show que no por perder, espectáculo de noticias, la escuelta comienza, amor, dice aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!